El ministerio evangelístico internacional, que ducha a santidad, presenta los libros escritos por el doctor David Diamond, el acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia, Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, y el nuevo libro, Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos, hacen de esta obra, un libro, diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico, contactos, historiadelfuturo, arroba gmail.com Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Telefono convencional 00-593-231-33-203 Celular 00-593-984-64-2442 Voglio che sappiate che Gesù Cristo sta per ritornare. La Bibbia dice in Matteo 24-42 Vigliate dunque, perché voi non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ascoltate bene, egli non ha detto alla sua chiesa che Gesù ritornerà in questo mese, né tantomeno che ritornerà in questa settimana o addirittura in questo mese. Pace a tutti fratelli e sorelle e vostro amico e pastore Giovanni Miceconde che vi parla dalla chiesa Betteli qui in Germania. Ho l'onore e il piacere di presentarvi ancora una volta il programma Storia del Futuro, perché per Dio il futuro è la storia. Abbiamo il piacere e l'onore di presentarvi il dottor David Diamond, predicatore dell'Assemblea di Dio in Latinoamerica, predicatore da oltre 22 anni di origini ebraiche. Lui è anche avvocato, sociologo, teologo e scatologo. Non è normale vedere un predicatore di origini ebree che predica su Cristo Gesù, sul Messia, e ancora meno sul rabbimento della chiesa. Ecco perché stiamo facendo questo programma in spagnolo, in lingua spagnola e in italiano, così da poter arrivare a tutte le persone non solo che parlano spagnolo, ma anche a tutti coloro che parlano la lingua italiana. Quindi benvenuti a tutti quanti voi in questo programma, diamo la linea al dottor David Diamond. Benvenuto dottor David Diamond. Grazie mille pastore, è molto piacere per me condividere questa occasione e dare la predicazione della parola di Dio. Per me è un grande milagro. Amén. Io voglio parlare in spagnolo. Pastor, per me è un vero onore poter predicare la parola di Dio in tuo idioma italiano. Per me è un grande onore poter predicare la parola del Signore nella lingua italiana. Mi hai sforzato ultimamente a trattare di apprendere il tuo idioma e altri più, per poter portare l'Evangelio. Si è sforzato tantissimo negli ultimi tempi per poter imparare più lingue, così da poter predicare l'Evangelio in differenti lingue. Il Signore è il mio testigo, come io le ho orato e le ho pedito che mi diera l'opportunità di predicare a misi amici europei. Il Signore è il suo testimone, come si è sforzato lui per poter portare la parola del Signore ai suoi confratelli in tutta Europa. Bendigo al Dio di Abraham, al Dio di Isaac e al Dio di Jacob per darmi l'opportunità di predicare a través di voi al pollo italiano. Bendigo al Dio di Abraham, al Dio di Isaac e al Dio di Jacob per avere l'opportunità di poter predicare per mezzo nostro. Come io l'ho presentato, io sono un predicatore di origini ebraiche e giudei. Ai suoi 19 anni d'età ha riconosciuto a Cristo Gesù come suo Signore Salvatore. Io ero un drogadicto, ero perdito nel vicio e il Signore aveva misericordia di me. Stavo vivendo in un mondo terribile di perdizione e si voleva suicidare. Gli hanno predicato tante volte di Cristo Gesù, però lui era renuente a non essere credente. Vengo da una famiglia judìa di origine levittico. Viene da una famiglia judìa di origine? Levittico, della tribu di Levi. De la tribu di Levi, alleluia. Mis tatarabuelos erano rabbinos in Europa. Otra vez, por favor. Tatarabuelo, tataranono, Fueron rabbinos in Europa. Sono stati rabbini in Europa. Quindi, per un giudio credere in Gesù non è semplice. Quando una prima me predicò il evangelio, ese momento, ocurrió un milagro sorprendente. Puede repetirlo otra vez, disculpe, perché, perdoname. Si, Álvaro, ¿està bien? Algo ha pasado, Álvaro. Doctor, dígame, no, está bien, está todo... Una letra salieron ahí en azul, nos desconcentrò. ¿Qué decía? ¿Qué decía? No sé, no alcancé a leer. Bueno, pero está grabando, ¿no? Está grabando normal, pero acá no me apareció nada. Ya, listo, entonces ya. Entonces, decíamos, cuando a mí me predicaron el evangelio en aquella oportunidad... Cuando al doctor David Diamond ya hanno predicato el evangelio, ¿en cuál es la oportunidad? Me regalaron un Nuevo Testamento. Y han regalado el Nuevo Testamento, una Biblia. Y yo, delante de mi prima, que me lo regaló. Lui, davanti a su cugina, que le lo regaló. Lo boté a la basura. Lo ha tirado en la inmundicia. Para mí, aceptar el Nuevo Testamento era inaceptable, sencillamente. Para mí, aceptar el Nuevo Testamento era una cosa que no andaba. Yo estudié en un colegio católico de monjas alemanas. Lui ha estudiado en un colegio católico de monachas tedescas. Y por ser judío tuve muchos problemas. Y entonces, por ser judío, tuvo muchos problemas. No pensaba contar mi testimonio en este momento, pero siento que debo hacerlo. Lui realmente no pensaba raccontar la suya testimonianza en este momento, pero ha sentido en el cuore de hacerlo. Porque siento que el Espíritu Santo quiere que ustedes sepan cómo es que un judío puede llegar a creer en Jesúa. Porque él, por medio de lo Espíritu Santo, le ha fatto capir que es importante que nosotros podamos capir cómo es posible que un judío sea arribado al pie de Cristo Jesús, aceptar Cristo Jesús. Los judíos tenemos muchos prejuicios contra Jesúa o Jesús, como se llama en español. Los judíos han tantos, tantos, tantos prejuicios contra Jesú. Les decía que cuando yo estaba en el colegio católico alemán. Cuando él estaba en el colegio católico tedesco. Yo tenía 13 años. Lui aveva 13 años. Y estaba dibujando la estrella de David. Aveva 13 años y estaba haciendo un diseño, cioè la estrella del re David. O Mag en David en hebreo. Ok. Y en ese momento yo no me percaté que la monja estaba detrás mío. En este momento él no se había acortado que la monja era detrás de él. Y me dijo en alemán. Él le ha dicho en tedesco. Tú eres un judío blasfemador. Y maldito. Maldito. Amén. Tú eres un judío maledicto. Un maledicto judío. Cuando yo escuché esas palabras me asusté. Cuando yo he escuchado estas palabras se ha espaventado. Nunca había sentido el antisemitismo tan fuerte en mi propia vida. No había más sentido el antisemitismo tan fuerte en su vida. Y venía de una cristiana. Y venía y él era una cristiana normalmente. Una religiosa católica. Religiosa católica. ¿Cómo me pueden predicar entonces de Jesús? Lui pensaba. ¿Cómo me puedo predicar de Cristo Jesús? Para mí el catolicismo y el cristianismo eran lo mismo. Para mí el catolicismo y el cristianismo eran iguales. Una religión idolátrica. Una religión idolátrica. Pura idolatría. Pagana totalmente. Pagana totalmente. 100%. Y yo decía. ¿Pero cómo Jesús siendo judío les enseñó eso? Pero Lui pensaba. ¿Cómo Jesús siendo judío debió escuchar esto? Fue una lucha tremenda en mi interior. Esa es una lucha tremenda. Cuando yo escuché a la monja decirme eso en alemán. Cuando Lui ha escuchado a la monja decirle esto en tedesco. Yo respondí también en alemán. Y Lui ha respondido también en tedesco. Y nada bonito. Y no le ha dicho nada de bello. Si yo soy un judeo maldito. Tú eres una hija del diablo en poca palabra. Y yo de todo eso hizo. Y fui expulsado del colegio. Y lo han cachado vía de la escuela. Muchos días. Por tantos días. Otra cosa que yo no entendía del cristianismo. Una otra cosa que Lui no riuscíba a capir del cristianésimo. ¿Cómo es que le pueden prender velas a Dios? ¿Cómo es posible que Lui acendan o le candele a Dios? Si Él es la luz. Si Lui es la lucha. No comprendía. No riuscíba a capir. Entonces para mí Jesucristo. Entonces para mí Jesucristo era el padre de los idólatras. Era el padre de los idólatras. Para mí como judeo Jesucristo era un blasfemo. Entonces para mí como judeo Jesucristo era un bestemiatore. Aceptarlo como Mesías era una traición a mi pueblo. Aceptarlo como Mesías era como tradirle a su pueblo. Y sobre todo traicionar a Dios. Y sobre todo traicionar a Dios. ¿Cómo yo podía creer en un judeo idolatra? ¿Cómo yo pude creer en un judeo idolatra? Cuando nosotros los judeos el monoteísmo se nos ha enseñado desde niños. Cuando los judeos son monoteísticos y creen en un solo Dios. Entonces cuando a mí me presentan el Nuevo Testamento yo no podía aceptarlo. Entonces cuando ya me presentan el Nuevo Testamento. Lui no lo pude aceptar. Como les había comentado yo vivía en las drogas. Como habíamos dicho prima. Vivía en la droga. Entonces yo estaba desesperado por dejar el vicio. Entonces yo estaba desesperado por dejar el vicio. Es difícil para una persona joven dejar la droga. Es muy difícil para una persona joven dejar la droga. Yo quería suicidarme. Lui se voleaba suicidarme. Yo trabajé durante muchos años como narrador de calcio. Lui ha trabajado por tantos años como cronista en el mundo del calcio. Desde mis 14 años. Desde sus 14 años. 14 años ha comenzado. Tuve la oportunidad de entrevistar a Maradona, a Pelé y a muchos otros. Había la oportunidad de hacerle una entrevista a Maradona, a Pelé y a tantos años como conocidos en el mundo del calcio. Tenía dinero. Era joven. Había bastante conocido. Era joven. Bastante conocido en el fútbol. Mucho conocido en el mundo del calcio. Jugué fútbol desde mi niñez. Ha jugado a palones, a calcio ya cuando era picolino. Entonces, por eso yo tenía dinero para las drogas. Es porque Lui había bastante dinero para la droga. Yo me identifico mucho con el hijo pródigo. Otra vez, por favor, disculpe. Me identifico mucho con el hijo pródigo. Él, Lui, se identifica tantísimo con el hijo pródigo. Porque era inmaduro y con dinero. Disculpe otra vez, no llega a mí, perdóname. Se ha bloqueado. Porque él era maduro y con dinero, con soldi. Porque él no tenía razón. Él no tenía dinero. Él no tenía dinero y tenía dinero. Sí. Entonces, mi vida fue devastada por la droga. Entonces, su vida fue destruida por la droga. En eso me predican de Jesús. Disculpe otra vez. En ese momento me predicaron de Jesús. En ese momento me predicaron de Jesús. Por favor, perdonadme, porque a veces hay un poco de interrupción. Había un poco de paz y gentilmente. Gracias. Perfecto, perfecto. En ese momento a Lui le han predicado de Cristo Jesús. Noche antes, yo quiero decir esto que me parece también es importante. Voy a decir esto que le sembra muy, muy, muy importante. Yo ya estaba estudiando Derecho en la universidad. Lui ya estaba estudiando Jurisprudencia en la universidad. Y llegué a pensar que Dios no existe. Arribó a pensar que Dios no existe. Me pregunté dónde estaba Dios cuando los judíos morían en el holocausto. Lui se lo mandaba, pero ¿dónde era Dios cuando los judíos vinieron cruzados de Hitler en el holocausto? Ahora entiendo que si no era Dios, yo tampoco estaría aquí. Ahora Lui ha capito que si no existía Dios, ni siquiera Lui era aquí. Él nos ha protegido y nos ha salvado de la masacre. Lui ya le ha protegido y le ha salvado de la masacre. Entonces, pero yo no me estaba volviendo ateo. Pero Lui no estaba diventando ateo. Entonces esa noche antes de que mi prima me predique. ¿Cuál que no te prima de que su cugina allí predicase? Dije adiós. Y ha dicho adiós. Si tú existes, demuéstrame tu existencia. Si tú existes, famí a ver la tu existencia. Y creeré en ti. Y creeré en ti. De lo contrario me voy a suicidar. Al contrario yo me suicideré. Porque para mí la vida no tiene sentido. Porque para mí la vida no tiene sentido. Entonces cuando el día siguiente mi prima me viene a predicar. ¿Cuándo el día después su cugina le ha andado a predicar? Lo primero que me dice es esto y me impacta. La primera cosa que le ha dicho ha sido esto. He venido a predicarte de Dios. Yo le dije a ti eres evangelista. Ah, tú se appartienes a los evangelistas. Todos escapábamos de ella. Todos se escapaban de ella. Porque ella en la familia corrió el rumor de que ella se había vuelto evangélica. Porque en poca parola en la su familia Liz era evangélica. Me dice yo estoy aquí porque Dios me ha enviado. Yo sono aquí, le ha respuesto la cugina, porque Dios me ha enviado, me ha mandado. Y yo le dije que Dios y Dios yo no existe. Y me dice tú le dijiste anoche que si él existe te demostrará su existencia. Tú te vas a suicidar. Ella ha detto ieri sera, si tú no me fai vedere que tú existes realmente, yo me suiciderá. Yo me sorprendí. Dije, pero ¿cómo pudo saber eso? Lui ha rimasto così sorpreso. Ha pensado, pero ¿cómo tú sabes queste cose? Porque yo se lo dije a Dios con la mente noche antes. Porque Lui ya le ha detto con la mente, due o tre notti prima. La notte prima. Yo quedé muy sorprendido. Lui ha rimasto sorpreso, atónito. Ella me empezó a predicar sobre Jesús. Y lei ya ha cominciato a predicar sobre Jesús. Y lo primero que me dijo es que Jesús es el Mesías de Israel. Y la prima cosa que ella ha detto es que Cristo Jesús es el Mesías de Israel. Y me ha mostrado Isaías capítulo 53. Y me ha mostrado Isaías capítulo 53. Pero hay un grave problema. Pero hay un grave problema. Cuando yo busco en mi Biblia en hebreo. Cuando Lui cerca en la su Biblia en hebreo. No existe Isaías 53. No existe Isaías 53. Salta del 52.14 al 54. Salta del 52.14 al 54. Yo le dije, ¿qué cosa me estás mostrando? Y él le dijo, ¿qué cosa me estás mostrando? En mi Biblia ese capítulo no existe. Nella Biblia que yo tengo, este capítulo no existe. Ella me dice, entonces a tu Biblia le falta un capítulo. Y él le dijo, me dispiace, tanto Biblia le mando un capítulo. Yo no puedo aceptar porque la Biblia está en hebreo y es original. Y él le dijo, pero yo no puedo aceptar porque la Biblia en hebreo es original. Nosotros leemos el rol original. Y ellos leen el rol original. Y que no existiera era muy raro. Yo cuando escuché eso tuve que llamar al Ravino. Cuando él ha sentido esta cosa, ha llamado al Ravín. Ravino, disculpe, una preguntita. ¿Usted tiene Isaías 53 en su Biblia? Y le ha dicho, Ravino, perdóname, pero ¿ustedes tiene Isaías 53 en su Biblia? Y lo primero que me dijo es, ¿para qué quieres? Y la primera cosa que le ha respondido, le ha dicho, ¿por qué lo quieres saber? ¿Qué cosa debes hacer? Es que me llama la atención que lo mío salte del 52 al 54. Y le ha respondido, que yo, me sembra strano porque lo que yo salta de 52 al 54. Y su respuesta fue, es un capítulo muy polemico, por eso se lo ha quitado en algunas versiones. Y la su respuesta fue, que este capítulo ha portado a tantas polemicas, entonces, ¿es estado tolto? Eso me llamó más la atención todavía. Y esto le ha hecho más de más acceder la lambadina. Porque me pregunté, ¿quiénes son ustedes para quitar un capítulo entero a la Escritura? Pero ¿quiénes son ustedes para togliere un capítulo en la Escritura? Le dije, ¿usted me lo puede leer si lo tiene? Ella ha dicho, por favor, ¿me lo puede leer si lo tiene? Dame cinco minutos si te lo voy a leer, llámame luego. Dame cinco minutos y te lo vado a leer. Hasta mientras mi prima me mostró Daniel el capítulo 9. En este momento, su cugina le ha hecho leer Daniel el capítulo 9. Verso 27. Verso 27. Se quitará la vida al Mesías. Cuando dice que se toglierá la vida al Mesías. Yo me quedé sorprendido. Yo no soy un judío ortodoxo. Nunca lo fui. Yo no soy un judío ortodoxo. No lo soy un maestado. Pero yo nunca me enteré que el Mesías tiene que morir. Pero yo no había nunca aprendido que el Mesías tenía que morir. Mucho menos entendía que Dios tiene un hijo, porque para eso el judaísmo enseña que eso es paganismo. Y tanto menos ríos a capir que Dios tenía un hijo, porque en el judaísmo no lo enseñan. Porque los únicos que se procrean y tienen descendientes son los humanos. Porque los únicos que se procrean y tienen descendientes son los seres humanos. Y sí, las criaturas terrenales. Entonces, las personas terrenales, las criaturas terrenales. Porque tampoco los ángeles lo tienen. Porque ni los ángeles tienen esta facultad. La Biblia no dice que el ángel Gabriel se casó con un ángelita y tuvo muchos ángelitos. La Biblia no dice que el ángel Gabriel se ha casado con un ángelita y tuvo tantos ángelitos. Mucho menos Dios. Meno Dios. Entonces, creer que Dios tiene un hijo y ese hijo es el Mesías y ese Mesías es Jesús. Entonces, creer que Dios tiene un hijo, y este hijo es el Mesías, el Mesías es Cristo Jesús. Es una fábula. Es una pura fábula. Eso es lo que piensa un judío. Cuesta por lo que piensa un judeo. Pero la Escritura dice que Dios sí tiene hijos. Tiene hijos. Unigénito. Y enseña que Dios sí tiene un hijo. Proverbios 30, verso 4. Proverbi, capitulo 30, versetto 4. Vamos a leer. Puoi leggere, por favor. Proverbi, capitulo 30, versetto 4. Dice così la parola del Signore. Che la leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi è salito in cielo e ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nelle sue mani? Chi ha racchiuso le acque nella sua veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Qual è il suo nome? Chi ha racchiuso il nome di suo figlio? Se lo sai? Dio a Figlio. Figlio. Amén. Per me era una sorpresa. Quindi per me era una sorpresa. Dio un hijo unigénito. Dio un figlio unigénito. Entrato subito in confusione. E' chiamato nuovamente al rabbino después de esos 5 minutos. Ha chiamato un'altra volta al rabbino dopo quei 5 minuti che sono passati. E' mi ha leído l'Isaia 53. E' mi ha leído l'Isaia 53. E' stato una cosa molto dramática. Per lui è stato una cosa quasi che non ha parole. Il soffrimento del personaggio di Issaia 53 è indescribile. E' come ha sofferto questo personaggio di Issaia capítulo 53? È indescribile. È una cosa indescribile. In il hebreo è molto più contundente il messaggio. In il hebreo è ancora più forte. Io non avevo mai letto questo capitolo. E anche se non voleva accettarlo. O se non lo vorrebbe accettare. Mi suonava molto a Gesù. Questo gli suonava tanto a Gesù. Il judeo. Il judeo. Alleluia. Bendito sia il Signore. In questo momento ho cominciato a cuestionare tante cose. Sobre il judeo. Però non voleva andare più in là. Sua cucina mi ha detto voglio pregare per te prima di andare via da questa casa. Quando lei ha cominciato a pregare, le ha chiesto che chiudesse gli occhi. Lui pensando che l'importante è che se non andava di casa e che non lo confondeva più era la risposta a fare tutto. Io levanté le mie mani e cerrei gli occhi. Alzato le mani e chiuso gli occhi. Quando lei stava pregando, sentì che qualcosa goteava in le mie mani. Abri i occhi subitamente e pude vedere che era il fuoco della luce. Sì, il aperto gli occhi ha potuto vedere che era la lampadina della luce. Sì, l'accezio. Stava cadendo olio. Però perfumato. Però profumato, olio profumato. Era una cosa deliciosa. Era una cosa deliciosa, stupenda. Eso non existe nella terra. Non existe sulla terra. Non c'è profumo francese che si può ugualare a questo. Non c'è profumo francese che possa somigliare a questo. Il più puro di essi. Il più puro. Apesta in relazione al aceite che io stava olendo. Il più puro dei profumi sulla terra. E' puzzolente paragonandolo a quello che lui ha visto. Lui sa che è questo olio perché ha potuto provarlo lui personalmente. Perché quando io vi le mie mani empapate con questo liquido. Perché quando lui ha visto le sue mani che erano pieni di questo liquido. E' espeso. Abbastanza espeso. Consistente. E' assentato la mano in un papel. E' messo la mano su un pollo di carta. E' diventato transparente. Era aceite. Era olio. Però il profumo era molto forte. Però il profumo era molto forte. E' assento che in miei mani iniziò a appare un polvo brillante. E' subito ha visto che nelle sue mani appariva come una polvere brillante. Io gli ho detto che è questo? Che è quello che io sto vedendo? Che è questa cosa? Lui pensava. Però che cosa sto vedendo? Che cosa sta succedendo? Io mi ha assustato molto di questo. Lui si è spaventato tantissimo. E mia prima mi ha detto che il Signore si sta manifestando nella tua vita a me. Io non ho accettato. Le ho detto andate da mia casa, per favore, ritirate. Mi stai confondendo più le cose o sei una bruja. Vattene dalla mia casa, per favore, che mi stai confondendo ancora di più. E' subito lui è andato a lavarsi le mani. E quando mi si è asciugato le mani, un'altra volta è rivenuto questa polvere. E l'aceite e l'olio erano molto forti. E quest'olio era molto forte. Pese a essere tan delicioso l'olore, stavo io assustato. Era un odore così delizioso, indescrivibile, che lui si è spaventato. Lo cierto è che quando mia prima si è andata. Quindi, quando sua cucina si è andata. Orate dopo, io regressé a mia abitazione. Qualche ora dopo è ritornato nella sua stanza. E ha visto quel nuovo testamento che aveva buttato nell'immondizia. Algo mi chiamava l'attenzione. Qualcosa gli chiamava l'attenzione. Dicono che il peore defecto di un giudeo è essere curioso. Dicono che il peggiore defecto di un giudeo è la curiosità. Solo un curioso descubre tantas cose. Solo una persona curiosa può scoprire tante cose. E i più grandi inventori sono stati i giudei. Einstein. Por esempio. E per inventare, devi essere curioso. Ho preso il nuovo testamento. Un libro piccolo. Llamamos Gedeone, Sudamérica. Si chiamava Gedeone. Gedeone, Sudamérica. Perché il ministerio di Gedeone regalava il nuovo testamento. E lo primero che io leo è Matteo 1.1. E la prima cosa che lui ha letto è Matteo capítulo 1, versetto 1. Per voi non importa. Per noi non importa. Parece una guia di telefono. Tanto nome è lì. Parece come una rubrica telefónica. Tanti nomi ci sono lì. Però per un giudeo no. Però per un giudeo no. Perché comienza dicendo. Incominza dicendo così. Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Yeshua figlio di Davide, figlio di Abramo. Si. Libro della Ruggine di Dio Cristo. Figlio di Davide, figlio di Abramo. Amén. Figlio di Davide. Figlio di Davide. Quando io leo che era figlio di Davide. Quando lui ha letto, ha visto che era figlio di Davide. Io ho capito che Gesù era figlio del rei. Lui ha capito che Cristo Gesù era figlio del rei. Non era un giudeo comune. Non era un giudeo normale. Otra vez fui confrontato por él. Un'altra volta è stato confrontato da lui. Era figlio di un rei. Era figlio di un rei. E di una levita. E di una levita. De la sua propria tribù. Perché, come abbiamo detto prima, il dottor David Daimon è discendente dalla tribù dei Levita. Levì. Amén. Vi voglio mostrare il certificato di buddhairà di mio abuelo. Ora si va a vedere il certificato che era di suo nonno. Expedito per la sinagoga di Budapest, Hungrìa. È stato rilasciato dalla sinagoga di Budapest, Hungrìa. Mi abuelo era giudio húngaro. Suo nonno era giudio, 100%. Vi faccio vedere la tomba della foto della tomba di suo nonno. È un'altra prova che era giudeo. Amén. Qui dice Cohen, in hebreo, sacerdote. Amén. Era un sacerdote. Amén. Figlio di Aron. Figlio di Aron. Mi abuelo. Questo era suo nonno. È morto la Bolivia. È morto in Bolivia. Vuelvo a mi testimonio otra vez. Ritorno un'altra volta la mia testimonianza. Quindi quando ho leto Matteo 1, 1, quedo confrontadissimo. Quindi quando ho leto Matteo 1, versetto 1, sono rimasto così, ho visto come un confronto. Empecé a leer de curioso Matteo, avancé a Marcos, a Lucas, y practicamente leí panico. Con tutta la sua curiosità a leggere Matteo, Marco, Luca, eccetera, eccetera. Me dieron las 4 de la madrugada. E mi llamò l'attenzione che los discursos entre Jesús y los fariseos. E gli ha chiamato tanto l'attenzione il discurso tra Cristo Jesús y los fariseos. Talvez serían muy similares a si Jesús se encontrara hoy con grupos ultraortodoxos. Sarebbe una cosa molto simile se oggi Cristo Jesús se potrebbe encontrar con un grupo di ultraortodossi giudei. Tienen total actualità. Total actualità. Ho scoperto che Cristo Gesù non è una nuova religione. Gesù non era un cura catolico. Gesù non era un sacerdote catolico. Non era un pastor evangélico. Non era un pastor evangélico. Era un rabino judio. Era un rabino giudeo. Sus propios enemigos lo chiamavano rabino. E sui propi nemici lo chiamavano rabino. E anche figlio di Davide. Era un rabino con realeza. Era un rabino con sangue reale. Hay que ser judio per entenderlo. Bisogna essere giudei per capirlo. Me encontrò con un Gesùa judio. Me sono encontrato con un Gesùa giudeo. Non con un catolico idòlatra. Non con un catolico idòlatra. Gesù era monoteísta. Cristo Gesù era monoteísta. Él dijo que il più grande mandamento è Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad. Tui attento che il più grande comandamento Il Signore Israel, il Signore nostro Dio, il Signore uno è. Il Signore nostro Dio, il Signore nostro Dio, uno è. Gesù ha tenuto un talit. Gesù aveva un talit. Manto judio di orazione. Il mantello, la manta giudea, per pregare. La donna ha toccato il manto e si guarita. Quando aveva il flusso di sangue. Gesù era judio. Gesù era giudeo. Non era idòlatra. Non era idòlatra. Non hizo estatuas, ni cargò estatuas, ni adorò estatuas. Non ha fatto estatuas, non ha portato dos estatuas, non ha ordinato di fare estatuas. Nisiquiera prendi una vela in honor a una estatua. Meno acceso a una candela di fronte a una estatua. Che è differente al Gesù che io vi nel cattolicismo. Che è differente al Gesù che hanno i cattolici. Ho deciso di chiamare per telefono a mia cugina. Non mi importava dell'orario. Le dico, prima hai stato leggendo il librito che mi dejaste. E io ho detto, cugina, stavo leggendo il libro che tu mi hai lasciato. Ah, non lo deixaste in la basura, me dice. Ah, non lo hai portato nella immondizia. È che mi ha chiamato l'attenzione, ero curioso. E io ho detto, sai che? Io penso che Cristo Gesù era un tipo excelente. È un profeta. Forse un profeta. Però dà lì a che sia il Messias, il Hijo di Dio, e sia Dio. Però dà lì a dire che sia il Messiasa, il figlio di Dio, che Dio. È impossibile, le dico. È impossibile. Chissà alcun dì a lì a lleguen a creer che Gesù è il Messiasa, dico il rabbino Nachmanides. Possibilmente un giorno i Judii arriveranno a credere che Gesù è Gesù il Messiasa. Però dà lì, che sia Dio, è una discusione molto più difficile. Dà lì a dire che Dio. È una discusione molto più complessa. È una discusione molto complicata. E mi ha detto, sai una cosa? E mi ha detto, sai una cosa? Te voy a dar un consello. Te voy a dar un consiglio. Preguntale a Dio, chi è Gesù è Gesù e dà me dormire in pace. E ha detto, domanda a Dio, chi è Cristo Gesù? E l'assi me dormire in pace. Tengo che lavorare mañana. Domani devo lavorare. E mi ha detto, mi ha detto, chi è là il telefono. E mi ha detto, è una cosa buona. E lui ha detto, è una cosa buona risposta. E io ho oré e ho detto, allora lui si è messo a pregare e ha detto. Dio di Abram, Dio di Isaac, Dio di Jacob. Dio di Abram, Dio di Isaac o di Jacob. Dime, chi è Gesù? Chi è Gesù? Chi è Gesù? era y yo lo daba por muerto yo me acosté a dormir y en mi sueño me pasó una cosa impresionante que cambió mi vida y en el sueño le ha sucedido una cosa impresionante que ha cambiado su vida yo estaba parado sobre una piedra mi ropa yo la veía destrozada como la de un mendigo los hábitos eran todos fachos a pezzi como un mendigante arapos decimos en español arapos ropa destruida con todos los vestidos fachos a pezzi, destruidos y sucia sporca sporca en la parola como tal vez mi vida estaba como posiblemente la suavita era así estaba así la suavita pero yo estaba parado sobre una piedra pero lui era drito, fermo sobre una piedra y notaba delante de mí agua inmensa cantidad de agua y ha visto davante de lui agua una inmensa infinita cuantidad de agua no sé si era un río un mar o un lago no sé si era un fiume un lago un mare pero yo quería cruzar al frente pero lui voleva atravesar no había puente no c'era no encontraba un barco no c'era una barca y yo era consciente que no sé nadar y lui era consciente que no se poteva entonces levanté la mirada al cielo en el sueño y vi una pequeña luz blanca y crecía y crecía y crecía muy rápido crecía y crecía y crecía de pronto se formó una luz intensa que era insopportable no se podía ver inmediatamente se formó una luz intensa insopportable que no se poteva guardar era como tener al sol a un metro era como tener el sol a un metro de distancia yo tenía miedo de estar ciego quedar ciego a mí me habían dicho que cuando eso sucede es que uno se está muriendo yo dije me voy a morir yo quería despertar gritar moverme pero no podía yo sabía que estaba despierto pero el cuerpo no respondía de pronto en medio de esa luz se empezó a abrir hacia los costados perfectamente de la mitad como una cortina en un teatro y comienza la función y comienza la función de pronto cuando eso ocurre yo noto un trono de oro y había alguien sentado allí era un varón y c'era su rostro no se podía ver no llegué a ver el rostro pero la luz era mucho más enseguecedora de lo que yo podía pensar pero la luce era ancora más fuerte de lo que él podía pensar el sol el sol al lado de ello es un fósforo el sol paragonándolo con quella luce era como un fiammifero no es nada niente entonces yo ese momento quedé aterrorizado impactado impactado es la palabra impactado de la palabra realmente es así pero yo sentía paz pero él sentía paz en medio del susto y pude notar un detalle muy interesante que los pies estaban perforados y de pronto cuando yo vi que extendió sus manos y que también estaban perforadas yo quiero decir algo que a mí me impactó noche antes y me olvidé decir yo quiero decir una cosa que me ha toccado mucho qualche noche prima o dimenticado de decir cuando yo estaba leyendo el salmo 22 me encontré con un versículo que dice perforaron mis manos y mis pies que dice han perforado mis manos y mis pies inmediatamente ese versículo sonó en mi cabeza cuando estaba viendo eso yo dije entonces wow él tiene que ser Jesús imagínate lo que estaba viendo cuando de pronto habló y dijo yo soy el dios de Abraham yo soy el dios de Isaac y soy el dios de Jacob yo soy el dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob yo soy Yeshua el Mesías de Israel yo te amo David yo te amo David y no te quiero ver sufrir de pronto desperté pero de subito y estaba transpirando imagínese en La Paz una ciudad de 3600 metros de altura donde sentir frío de noche es lo común yo sentía como que tenía fiebre pero yo sabía que lo que ha visto era real pero él sapeba que lo que ha visto era real ese fue mi encuentro con Yeshua yo llamé por teléfono a mi prima a contarle lo primero le dije prima le dije no quiero olvidar algo perdón no quiero olvidar algo cuando yo desperté subí y conté a mi papá lo que me había pasado cuando lui se sveglió y andando inmediatamente a raccontar a su papá lo que ha sucedido y mi papá me dijo tú crees que Yeshua es el Mesías eso me estás diciendo y su papá le ha dicho tú crees que Yeshua es el Mesías esto que tú me estás diciendo yo le dije bueno él está vivo no está muerto y yo lo vi y mi padre me dijo muy bien me dijo su papá le ha dicho va bien te prefiero mil veces drogadicto que cristiano preferisco mil veces que sea drogadicto y no cristiano una bofetada me dio y ha dado unos quiapos te vas de mi casa y ha dicho va a tener vida de casa mía es muy duro para mí ha estado mucho duro para mí yo llamé a mi prima a pedir ayuda y me dice ella estaba muy feliz cuando le conté era muy feliz yo estaba sin saber dónde ir no sé dónde uscir yo no sé dónde uscir entonces me dice ven a la casa inmediato cuando yo llegué a casa le conté todo lo sucedido y me dice yo quiero que me acompañes ahora hoy le ha dicho no en quiesa no está loca no se pasa ahí no voy no le no me convencieron la no convinto mi ano convinto llegamos a la iglesia estaba abarrotada de gente llenísima yo dije pero ¿por qué tanta gente escuchar un predicador que siempre es pero ¿por qué tanta gente escuchando un predicador a veces nosotros apenas somos 50 escuchando un rabino y eso es mucho aquí eran cientos bueno lo cierto es que encontré una serie a la final un asiento a la final me senté cuando el predicador estaba enseñando hablaba mucho de profecías bíblicas y hablaba de Israel con un conocimiento de la historia impresionante yo decía ¿y este de dónde sabe tanto de mi pueblo? y amaba Israel si se llamaba amaba 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 a lui amaba Israel perdón lui amaba Israel y parlaba molto bene del popolo judeo yo decía yo decía él no es antisemita y es cristiano es cristiano pero como es esto pero como es posible evangélicos aman a Israel un evangélico que ama a Israel católicos insultan a judíos católico insulta a los judíos católico insultado judeo lo que a mí me había pasado con la monja sí correcto y lo que ya ha sucedido con la monja un evangélico que ama el evangélico que ama a Israel un católico que insulta este predicador ya muerto se llamaba Darío Salas muy conocido en Latinoamérica lo cierto es que cuando estaba ya para terminar su mensaje él dice en este lugar hay un hombre sentado en la fila de atrás ha detto en questo luogo c'è un hombre seduto en la fila dietro llámase David se llama David David ven aquí Dios te va a hablar vieni qua Dios te va a hablar yo me sorprendí y dice está vestido de blanco y negro y vestido con un indumento yo no lo conozco yo no lo conozco entonces ¿cómo sabe mi nombre? ¿cómo sabe mi nombre? tú andás obedecí me dice tú vas y obedecí yo me paré me dice sí tú ven Luis alzado le ha dicho sí sí tú vení en medio de toda esa gente llegué hasta adelante en medio era un predicador era un predicador chileno que también hablaba portugués era un predicatore chileno que hablaba pure portugués porque vino acompañado de unos pastores brasileños porque era acompañado de algunos pastores de Brasil ahora va a entender mejor por qué le digo esto ahora capirete por qué estoy diciendo esto atención por favor atención por favor tengo cuidado por favor entonces cuando yo me acerco hacia la plataforma cuando yo me son avicinado lì a la plataforma donde era lui me dice el diablo quiso matarte desde el día en que tú naciste ella ha detto el diablo ha cercato de ucciderti desde cuando tú sei nato apenas naciste enfrentaste a la muerte apenas sei nato te sei encontrado con la muerte yo me sorprendí yo me sono sono rimasto sorpreso porque eso es cierto porque es vero porque yo apenas había nacido a los pocos minutos casi muero porque yo apenas sono nato pochi minuti dopo la enfermera me había puesto una funda de goma con agua caliente la enfermera me ha messo una busta de goma con agua calda porque mi temperatura era muy fría y en vez de llevarme a la incubadora me puso esa funda de goma con agua hirviendo y me derritió los dedos guardate la dita esto me pasó al nacer casi muerto casi muero después de eso me metieron un termómetro infectado en la boca a las pocas semanas y otra vez vuelvo a quedar en estado de coma yo parecía Maradona en el Napoli sorteando y zigzajeando muchos defensores en el Napoli pim pam pim pam en el Napoli en el Napoli buen equipo y una escuadra si y zigzajeaba la muerte gambetea la muerte como Maradona eh Luis Luis chocaba con la muerte como chocaba Maradona en poca parola prefiero Maradona que Baggio perdone prefiero Maradona que Baggio si Rossi Moltovete entonces gambetea la muerte por segunda vez y luego me viene una recaída y casi vuelvo a morir y la tercera vez que dejaba con el ataúd comprado a mi familia era la tercera vez que la familia había comprado la barra la casa de muerto los médicos decían que yo iba a morir y los médicos decían que yo iba a morir entonces a veces en el hospital me decían Lázaro a veces en el hospital le decían Lázaro yo no sabía quién era él cuando me contaron que Jesús resucitó a Lázaro cuando le han racontado que Jesús ha resucitado Lázaro y quién es Jesús pero bueno gracias a él estoy vivo hoy gracias a él yo soy vivo hoy Cristo Jesús amén entonces lo que decía el predicador era cierto al nacer iba a morir cuando el nato doveva morir de pronto el predicador me dice tú vas a predicar la palabra de Dios a muchas naciones por eso te he guardado la vida quiero rescatar que a mis 11 años yo sufrió un accidente yo soy caduto de un edificio del segundo piso y perdí la audición casi del oído derecho y ha casi perso todo el oído del lado derecho otra vez escribí la muerte yo entiendo que Dios tiene un propósito conmigo bueno para volver a la historia yo ese momento sentí el llamado de Dios el predicador me dijo además algo que me impactó me dijo anoche hablé contigo claramente y ha detto ieri sera ieri notte he hablado con ti claramente y te dije que te amo y te he dicho que te amo y no te quiero ver sofrir y no te quiero ver sofrir wow yo he dicho wow esto es impresionante esto es impresionante impresionante yo estaba seguro que Yeshua es el Mesías yo era seguro que Cristo Jesús era el Mesías y tenía que pagar un precio por eso y tuve que pagar un precio por esto esto no iba a ser fácil para reducir la historia tuve que ir el viernes si para reducir la historia tuve que ir a casa a recoger mi maleta solo debo andar a casa prender la mia valilla era viernes en la tarde era venerdí pomeriggio comienza el Shabbat comienza el Shabbat día sagrado para el pueblo de Israel el día sagrado para Israel un giorno sacro para Israel entonces en esa oportunidad estábamos en la mesa sentados a ella para comenzar el rito de Shabbat mi papá no quería que yo estuviera ahí pero bueno al final decidieron que yo haga el rito ok pero han decidido que él facesse el rito bueno cuando yo levanté esto al cielo cuando él ha alzado el calice con el vino con el vino y ha hecho la bendición él dio la bendición ha fatto la bendición que extraes el fruto de la vid que da el fruto de la vid y luego la bendición de los halot que son dos panes trenzados que representan las dos porciones de maná que caían el viernes en el desierto que representan las dos porciones de maná que caían en el desierto y alzate al cielo y estaba haciendo la bendición en ese momento yo siento un fuego dentro de mi cuerpo muy fuerte yo no podía controlar y eso llegó a mi cuello a mi garganta y he llegado aquí fino al colo a la gola la lengua y empecé a hablar otro idioma y ha iniziado a hablar en otra lengua yo no sabía lo que me estaba pasando ni qué idioma yo estaba hablando era todo raro pero mi papá entendió pero su papá había capido y cayó de rodillas al piso llorando yo decía pero qué le ha pasado y yo intenté levantarlo del piso y me dijo hijo perdóname no te vayas de la casa el Señor me ha hablado a través de ti tú has hablado ungaro el idioma de mi papá tú has hablado ungaro unguerese el idioma del papá la lengua del papá yo no conocía mi abuelo no lo llegué a conocer él murió antes de que yo nascan como he mostrado él era judío ungaro como hemos visto en el certificado de prima él es judío de origen unguerese amén 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 entonces el Señor le había dicho en húngaro a mi padre no eches de la casa a tu hijo lo que él cree es verdad yo soy Yeshua el Mesías de Israel así mi padre se ha convertido ahora él está en la presencia del Señor ya ha muerto hace seis años él había muerto seis años pero creyendo en Yeshua pero está con Cristo Jesús que es lo más importante la cosa más importante esa ha sido mi testimonianza pastor esta es la mia testimonianza ahora tal vez yo puedo después de esta introducción perdone por favor hablar un poco del arrebatamiento y tal vez dejar el tema para una próxima ocasión yo quiero decir que cuando un judío descubre que Yeshua es el Mesías yo quiero decir que cuando un judeo scopre que Jesús es el Mesías que el Mesías ya vino que el Mesías ya venido entonces la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué va a pasar con Israel? la primera pregunta que nos hacemos ¿qué sucederá con Israel? con el pueblo judío el pueblo judío lo único que resta es estudiar profesía bíblica la única cosa que resta es estudiar profesía bíblica y eso es a lo que Dios me ha llamado en estos años para el pueblo de la italiana yo soy una industria desconocida pero en Latinoamerica Dios me ha permitido predicare en casi toda América Latina pero en Latinoamerica Dios me ha permiso de predicare en casi toda Latinoamerica el pastor Giovanni es testigo de esta situación sí claro que sí 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 son testimonio es verdad ya son tanti años que está predicando está benediciendo tante naziones que el Señor este servo de Dios lo ha usado grandemente de una manera de una forma especiale y seguirá a usarlo aún más yo soy que sí porque el ministerio le ha mandado Dios en persona hemos apenas sentido la testimonianza entonces realmente es ha estado de gran 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 benedición para todas las naciones disculpe que lo interrumpo dottor David es ha estado de gran benedición para todas las naciones y yo creo que será de gran benedición también aquí en Europa no solo aquí en Germania porque hemos tenido la benedición de poder iniciar un pequeño programa también con la traducción en tedesco y entonces oltre en Italia para toda Europa l'Europa l'Europa completa amén gracias 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 mire pastore yo he escrito tres libros de profecías bíblicas este es el más conocido que es el más conocido historia del futuro historia del futuro porque per Dios el futuro es la historia cuando uno lee el libro del Apocalipsis ve que las profecías están escritas en el tiempo verbal pasado por ejemplo Jesús dijo cielo y tierra pasarán pero Juan dice vi que el primer cielo y la primera tierra ya han pasado pero Giovanni ha dicho he visto que el primer cielo y la primera tierra ya son pasados pero sin embargo estamos aquí pero todavía todavía estamos aquí entonces Juan viajó al futuro entonces Giovanni ha viajado al futuro y vio la historia en vivo y en directo como un jornalista ha redactado lo que vio como un jornalista que va en un lugar y redacta todo lo que vede todo lo que lo escribe todo a la perfección entonces él conoció el futuro sabe el fin de todo lo que vendrá sabe el fin de todo lo que sucederá todo lo que va pero todavía para nosotros no ocurrió pero todavía para nosotros no es sucederá pero para Dios sí la Biblia pero para Dios y la palabra del Señor la Biblia es historia es historia por eso es el título de este libro y este programa porque por esto el libro el programa ha este título historia del futuro porque para Dios el futuro es la historia y luego también escribí otro libro Jerusalén y la Tierra Prometida después ha escrito un otro libro Jerusalén y la Tierra Prometida origen, historia y futuro de las profecías del Medio Oriente origen, historia y futuro de las profecías del Medio Oriente ¿por qué tanta pelea entre judíos y árabes si somos hermanos? ¿por qué tanto litigio tanta guerra fra judei y árabes si somos fratelli? ¿acaso el Dios Allah es diferente del Dios de la Biblia? ¿per acaso Dios Allah es diferente del Dios de la Biblia? pues sí sí y la guerra en Medio Oriente no es una guerra por territorio y la guerra del Medio Oriente no es una guerra territorial ni tampoco una guerra por religión y también una guerra por religión es algo más espiritual y algo más espiritual Satanás queriendo exterminar al pueblo de Dios Satanás que quiere exterminar el pueblo de Dios cuatro cosas el diablo buscó en la historia cuatro cosas el diablo ha cercado en la historia matar a Jesús en cuanto nació y abortar el plan de Dios romper el piano de Dios cuando Herodes buscó matarlo disculpa otra vez cuando el rey Herodes buscó matarlo cuando el rey Herodes ha cercado uccidlo perdóname porque a veces se va la línea disculpa sí yo capisco la segunda cosa que Satanás ha tentado en la historia la segunda cosa que Satanás ha cercado de hacer desaparecer la Biblia far dispar la Biblia si no hay Biblia no hay luz si no hay Biblia no hay luz el mundo queda en la oscuridad el mundo rimane en la oscuridad porque David dijo lumbreras a mis pies tu palabra sin Biblia no hay brújula la Biblia no hay rumbo sin ella no es la Biblia es como la brújula sin ella no hay rumbo la Biblia es como la búsula la tercera cosa que Satanás buscó la tercera cosa que Satanás ha cercado es esterminare la Iglesia esterminare la Chiesa en la época de los Apostoles en la época degli Apostoli y por último Satanás también buscó exterminar Israel y por último Satanás ha siempre cercado y cerca de exterminar Israel cualquiera cosa que hubiera hubiera logrado era ganarle la guerra a Dios cualquier cosa lo hubiera riuscito a hacer habría venido la guerra a Dios por eso este libro explica por qué tanto conflicto en Medio Oriente este tercer libro es un libro a todo color un libro a colori donde explico el tabernáculo el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con el servicio de las ofrendas a la luz del Messías en el libro de Levitico todo lo que tiene a que ver con la oferta por el Messías Amén Entonces amado pastor nosotros hemos tratado en este ministerio de llevar una palabra clara y contundente Entonces caro pastore y a todos los televidentes con este ministerio nosotros hemos tratado siempre de portar una palabra chiara precisa contundente sobre los tiempos finales sobre el tiempo final el arrebatamiento de la iglesia está a un paso de ocurrir y nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo que Cristo viene ya Jesús pronto va a recoger a su iglesia de la tierra me preocupa me preocupa mucho que para muchos predicadores en Europa me preocupa tanto porque para muchos predicadores en Europa esto no lo creen no lo creen no lo predican y los que lo creen tampoco lo hacen porque dicen que eso asusta son las personas son las cosas paradas sí aquí por el pueblo la Biblia hablar italiano por esta razón nosotros prediquemos esta ocasión del arrebatamiento de la iglesia porque es una necesidad predicar esta verdad al mundo de la palabra italiana amén amén bueno estaba un poco así para resumir el doctor David estaba diciendo que la lengua italiana viene del latino estaba diciendo que para nosotros es muy fácil poder capir todas estas cosas porque en italiano hay una lengua muy cerca al latino entonces la palabra rapimiento como estaba diciendo viene del greco harpaso y del latino rapido rapido rapimiento es exactamente entonces para nosotros italianos es muy fácil no es difícil capirlo amén la palabra rapimiento esta es una palabra que se encuentra speso en la escritura la palabra el voy a traducirlo en español la palabra arrebatamiento es una palabra que se encuentra mucho speso en la sagrada escritura en el Nuevo Testamento 14 veces en el Nuevo Testamento la palabra rapimiento descreve un fenómeno descrito en la Biblia en que los individuos son transportados vivos de Dios de este mundo físico y portados en la dimensión espiritual para el poder de Dios amén vamos a ir para el pasito así que tal vez entiendan entonces en la palabra arrebatamiento significa así para explicar brevemente en poca palabra los seres humanos que vienen arrebatados vienen por así decir son transportados de un lugar al otro de aquí de la tierra al cielo son transportados sí trasportados amén el apóstol Pablo 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 fue arrebatado al cielo y el apóstol Pablo fue arrebatado al cielo rapido trasladado al cielo 2 Corintios capítulo 12 versículo 2 le damos la palabra del Señor dice así 2 Corintios 2 para quienes hablan español para los italianos 2 Corintios 12 2 dice así yo conozco un uomo en Cristo que 14 años hace se con el cuerpo o fuori del cuerpo no lo so Dios lo sabe fue arrebatado arrebatado hasta el tercer cielo lo que estábamos diciendo primero arrebatado el arrebatamiento la parola que estaba diciendo del doctor David que viene del griego Harpaso y del latino rapido 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 amén y so que quell'uomo se con el cuerpo fuori del cuerpo no lo so Dios lo sabe fue arrebatado en el paradiso y hubiera palabras ineffables que no es lecito a algún uomo de proferir amén el arrebatamiento es una verdad bíblica el arrebatamiento es una verdad bíblica nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios es una promesa de Dios es una promesa que ha hecho Dios no es un invento de la teología ni por la filosofía y Jesucristo ha hablado del rapido de la iglesia Juan 14 Giovanni Juan 14 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 He dicho, yo vado a preparar un posto y cuando seré andado y habré preparado el posto, retornero y recogeré preso de mí, así que donde soy yo, siate también vos. Aleluya. Giovanni, capítulo 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Y este es el tiempo en el cual él vendrá a recogernos. Y este es el tiempo en el cual él vendrá a recogernos. Y el arrabatamiento también no solo lo vivió el apóstol Pablo. El arrabatamiento no solo lo ha vissuto, lo ha experimentado el apóstol Pablo. Como yo he hablado, nuestro Señor Jesús fue reaccionado en el cielo. Como ha dicho, con Cristo Jesús fue reaccionado en el cielo. El apóstolos de los apóstolos, capítulo 1, versículo 9, por favor, en español. El apóstolos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 9 y 10. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, abbiate un po' de paziencia, y el apóstolos de los apóstolos, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto e una nuvola lo accolse e lo sottrasse ai loro occhi. Alleluia. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti, si presentarono loro. Undici. Undici, uomini, galilei. Perché state a guardare verso il cielo, questo Gesù che ha tolto da voi è stato accolto in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Amen. Alleluia. In una nuvola. In una nuvola. Ellos lo vieron subire a Gesù al cielo. E loro hanno visto che Cristo Gesù si alzava in cielo. I discepoli sono stati testimoni presenti vivi di quello che è successo. E questi due uomini vestiti di bianco erano angeli. Umanos e seres celestiales. Esseri celestiali, umani, esseri celestiali. Presenza quando Gesù fu arrebatato al cielo. Significa quando Cristo Gesù è stato alzato in cielo, rapito. Rapito è la parola. Amen. Rapito è la parola. E si può comprovarlo con Apocalisse 12.5. E possiamo confrontarlo anche con Apocalisse, capitolo 12, versetto 5. Apocalisse 12.5 per il spagnolo. 12.5 per il pueblo ispanico. Dice così la Palabra del Signore. Ed è l'Apocalisse 12.5. Ed è la partorì un figlio maschio che deve governare tutte le nazioni con una verga di ferro. Il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. Alleluia. Quindi la persone parlano. Chi non aveva un rapimento della Chiesa è una... La gente che dice che non esiste, che non esistirà, che non ha arrebatamento della Chiesa... È una mentira. È una bugia. È dire che Dio ha detto una bugia. È dire che Dio ha detto una bugia. Gesù stesso fu arrebatato. Cristo Gesù stesso è stato rapito. Qui Apocalisse textualmente lo dice. È Apocalisse perfectamente lo dice. Il bambino fu rapito. Fu rapito presso Dio e il suo trono. Alleluia. Asi è. Bene, il termine rapimento viene usato anche quando vengono trasferiti da un luogo altro della misma terra. Sì, la terminologia rapimento viene usato anche quando le persone vengono trasladate, vengono mosse da un luogo all'altro della terra, non solo dalla terra in cielo, ma anche da un luogo all'altro della terra. Sì, trasladato da un luogo all'altro della terra in spagnolo. Diamo un'occhiata a questi testi per dimostrarli, per favore, con Atti 8, 39. Allora, vamos a leer la Sagrada Scrittura para comprobarle lo che stiamo dicendo con Eccio capitolo 8, versicolo 39. Atti capitolo 8, versetto 39, per farvi capire meglio, confrontandolo con la Bibbia, quello che abbiamo detto, Atti capitolo 8, versetto 39, dice così, e quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì, ascoltate bene, ripetiamo un'altra volta, rapì Filippo e leonunco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. Rapì, un'altra volta questa parola, rapì, rapito, rapimento. E il 40. E il 40, dice così, or Filippo si trovò in Azzot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Alleluia. Per l'eunuco etiope, fu un impatto perché salirono dall'acqua e pronto si resvanessero l'altro. Per Filippo, l'eunuco, cioè, quando è uscito fuori dall'acqua, non l'ha visto più, è sparito, è stato trasladato, è stato trasportato, è stato rapito in un altro luogo. E Filippo è apparito predicando in un'altra città. E lui è apparso a predicare in un'altra città. Non ha preso un onibus. Non ha preso il bus. Tampoco dice che hubiera tomato un avion o un barco. E anche dice che ha preso un aereo, un elicottero. Simplemente fu trasladato per il potere di Dio, di un luogo a l'altro. E' stato semplicemente trasladato, rapito da un luogo o l'altro, dal potere divino di Dio. La parola arpaso, la parola greca usata per questo nel Nuovo Testamento, è arpaso, come già abbiamo detto, e sono quattordici volte nel Nuovo Testamento. Allora, la parola arpaso, la parola arpaso, apparece catorze volte nel Nuovo Testamento. Arpaso, che significa praticamente rapto, arrebattamento. La parola arpaso, appare quattordici volte nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, che significa arrabbimento. Quindi la corrispondente parola greca e latina per il arrabbimento è già presente nella Bibbia da duemila anni. Quindi questa parola, arpaso, è già presente nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, da oltre duemila anni. E non è una invenzione moderna, come alcuni teologi sostengono erroneamente. Non è una invenzione moderna, come erroneamente sostengono qualche teologo. Molti teologi. Quindi la parola non significa, beh, in spagnol, quando la parola arrebatamento si può utilizzare, per esempio, quando una madre mira a sua hija entrando in una carretera, una niña che invade la carretera, sua hija si mette in una carretera. Come noi possiamo far capire la parola rapimento? Facciamo un esempio. Quando una mamma vede che il suo bambino, la sua bambina, si sta avvicinando, sta entrando in una strada, in una strada, una superstrada, un'autostrada, una strada molto trafficata. E immediatamente la mamma deve entrare velocemente, prenderà il bambino per tirarlo fuori, prima che un camion, una macchina, la uccida. Arriesgando su propria vita. Passando, mettendo a rischio la sua propria vita. Ella non va a decir, bueno, che aprenda, che la pisa il carro, così va a prender e non entrare. La mamma non dirà mai, beh, che si impari, che la mette sotto la macchina, così imparerà. No, no, no. Se la mamma fa questo per sua figlia o suo figlio, quanto ma Gesù per sua novia. Quando ancora di più Cristo Gesù per la sua esposa, viene e ci tolle via dal pericolo, imminente, che sta quasi per succedere. E si porta la chiesa in un luogo sicuro. Per proteggerla da la morte. Per proteggerla da la morte. Por eso, quando io escucho a predicadores dicer che la iglesia va a entrar al arrebatamento, a la tribulazione. Amén. Per quello, io quando ascolto dei predicatori che dicono che la chiesa entrerà nella tribulazione, gran tribulazione, mi suena una madre desarmada. Mi sembra come una mamma disarmata. Che dice, bueno, che lo atropella il carro o che lo mate, pues así aprenderà. E dice, beh, che lo uccide la macchina, il bambino, la bambina, è uguale. Io non entiendo perché predicano questo. Non riesco a capire perché predicano questo. In 22 anni di predicatore, la unica teologia biblica clara è che l'arrebatamento è pre-tribulazionale. In 22 anni che sto predicando la parola del Signore, l'unica cosa chiara è che il rapimento della chiesa è pre-tribulazionario, cioè prima della tribulazione. Amén. Gesù sta a un passo di apparecerno. Cristo Gesù già quasi viene. Recogerà alla Iglesia e la librerà del peligro imminente. Amén. Prenderà la sua chiesa e la libererà dal pericolo imminente. Proprio come Lot fu portato via da Sodoma e portato a un altro luogo prima della distruzione. Proprio come Lot fu cacciato via da Sodoma poco prima della distruzione fu portato a un altro luogo. E' querido, in questo primo programma, contare un po' di mio testimonio e di quello che pretendiamo presentare con il pastor Giovanni, al polo italiano. In questo primo programma, in questa prima puntata, ho voluto prima parlare un poco della mia testimonianza, così che tutte le persone che stanno ascoltando possono capire chi sono. Abbiamo dato una piccola introduzione anche a proposito del rapimento della chiesa, per in futuro poter continuare con le puntate. Permittemi un secondo, dottor Davide. Cari amici, fratelli e sorelle, come abbiamo appena detto, abbiamo dato un poco di spazio al dottor Davide Daimon per farsi conoscere e raccontare la sua testimonianza, gli anni che lui ha avuto e che ha ancora predicando la parola del Signore, abbiamo presentato chi è, la sua professione, abbiamo detto che lui è un avvocato, oltre ad essere anche teologo, scatologo e sociologo, una persona molto preparata, di origini giudee, ha veramente, che Dio lo benedica grandemente, tanta 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 conoscenza e vuole mettere a disposizione di tutta Europa, del popolo italiano, della Germania e dell'Europa intera, la sua conoscenza, per poter far conoscere ancora meglio quello che presto succederà alla Chiesa del Signore. Quindi vi preghiamo tutti quanti voi, tutti coloro che hanno l'opportunità di ascoltare questa piccola insegnanza, non ci pensate due volte, pubblicatela, mandatela a tutti i vostri amici, familiari, a tutti quelli che voi volete, a tutti quelli che conoscete. Dovete capire che noi siamo semplicemente qui per predicare la parola del Signore, perché amiamo le anime. La parola dice, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Per quello noi siamo qui. Non facciamo questo per... non abbiamo niente in contro di nessuno, assolutamente no. Noi amiamo tutti quanti, tutte le persone, anche coloro che eventualmente stanno nell'errore, vi preghiamo, fate tesoro di questa insegnanza, perché voi la potete ritenere nella vostra mente, nel vostro cuore. Chiedete lo Spirito Santo che vi dia intendimento, così che tutti quanti voi possiate capire il tempo finale che noi stiamo vivendo, perché già tutto si è compiuto, manca solo che suona questa trompetta gloriosa e che Cristo Gesù, con questa parola che abbiamo appena analizzato, harpasso, rapimento in italiano, viene a prendere la sua sposa, via, riposeremo per tutta l'eternità con il nostro amato Signore. Quindi vi chiediamo scusa se abbiamo dato solo una piccola piccola spiegazione del rapimento, abbiamo dato più spazio al dottor David Daimo così da farsi conoscere, la prossima volta, se Dio lo permette, se Cristo non viene prima, speriamo bene, avremo opportunità di poter spiegare molto di più. Grazie, dottor David. Disculpami che le domenze... No, tante grazie. Allora, ok, ben, grazie a tutti quanti voi, vi diamo un abbraccio forte alla distanza, che Dio vi benedica nel nome di Cristo Gesù, un abbraccio forte a usted tambien, dottor David, saluta a toda la famiglia, a tutti i nostri amici, e ricordate sempre che già Cristo viene, Maranata, a la prossima, ciao, Dio me lo bendiga. Amen. El Ministerio Evangelistico Internacional, Que Ducha Santidad, presenta los libros escritos por el Dr. David Daimo, el acontecer mundial, y el fin de los tiempos, en la profecía bíblica, en Historia del Futuro, porque para Dios, el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, El Plan de Dios para Israel, y el nuevo libro, Real Sacerdocio, y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca, el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte, para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas, y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos, hacen de esta obra, un libro, diferente, adquiéralos a través del correo electrónico, contactos, historiadelfuturo, arroba gmail punto com, para mayor información, comuníquese con la hermana, Rita Marconi, teléfono convencional, 00593-231-33-203, celular, 00593-984-64-2442. Gracias. 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 Gracias.